saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias los cubanos disfrutaron de halloween ante la mirada inquieta de la policía ni que los niños fueran a tumbar el gobierno con un hechizo comentó una madre ante el despliegue de uniformados mujer recibe paquete adulterado y correo de cuba se desentiende hasta cuando le hicieron piquetes por tres lugares distintos por donde podían sacar y volvieron a sellarlo con precinta oscura que no es la misma de la envoltura original del país de envío dijo más trapa calzadilla en una publicación de facebook gobierno cubano reconoce aumento de casos de dengue en todo el país la noticia coincide con la disminución de los casos de coronavirus en cuba y la reapertura al turismo internacional a partir del 15 de noviembre activista cubano oscar casanella el pueblo de cuba sigue sufriendo las tiendas en mlc casanella asegura que considera tales establecimientos estatales como un maltrato y una gran falta de respeto al pueblo cubano feria en gran man comercializa carne de res para el turismo y tiendas en dólares filete bola de cañada bistec de palomilla oso buco paleta de carnero todo eso se produce en gran man quiero saber quién se encuentra esto en la canasta básica de la bodega con justicia social y los huesos para la bodega del pueblo está bueno para llegar ahí y quitarle todos los paquetes delincuentes cuestionó un cubano en internet activista denuncia arresto arbitrario y decomiso de bienes personales en la isla de la juventud jairo labori fue además multado con 3 mil pesos y amenazado para que renuncie a publicar en contra de los líderes de la unión pretendida revolución comisionado de derechos humanos condena juicio contra manifestantes del 11 de julio el relator especial para cuba de la comisión internacional de derechos humanos estuardo ralón asegura que los cubanos tienen derecho a manifestarse libremente profesor cubano el odio el miedo y el conformismo son el gran obstáculo para el cambio en cuba hago un llamado a la dignidad personal de cada cubano libremos de nuestros temores ruego a dios para que nos dé inteligencia en el ejercicio de nuestros derechos expresó el profesor en un vídeo publicado en redes sociales marina abramovic dice no a la bienal de la habana pide al público leer la carta del 27 de noviembre la campaña internacional en rechazo a la bienal de la habana sigue creciendo suma más de 600 firmas e incluso la del artista marina abramovic familia de josé daniel ferrer denuncia tortura psicológica en prisión de santiago de cuba el opositor cubano lleva al menos cinco días sin comunicarse con su esposa e hijos por tanto la familia cree que se trata de un castigo psicológico en contra de él comisión de apoyo manifestantes del 15 de noviembre pide a jurista que actúe sin egos no es preciso que compartan los valores que promueve la marcha sólo que actúen en virtud de la justicia sostienen archipiélago y la comisión de apoyo a sus manifestantes critican problemas en barrio pobre de la habana y lentitud para solucionarlos el ministerio de la construcción no desarrolla las acciones necesarias para rehabilitación de las calles y aceras persisten basuras en áreas cercanas a parques y vías públicas y aunque la organización básica eléctrica realizó trabajos en el alumbrado público aún permanece en zonas oscuras activista cubana saily gonzález denuncia hostigamiento de la seguridad del estado afirma que la seguridad del estado ha citado a los trabajadores de su negocio amarillo baby para intimidar los e interrogatorios de estas seis horas a través de una directa de facebook la santaclareña afirma que varios ciberesbirros de la dictadura se han infiltrado en las redes que ella frecuenta donde publican información manipulada comentarios malintencionados y contactan a sus amigos para restarle apoyo policía disuelve tumulto por fiesta en habana una gran concentración de personas se pudo ver también en la ciudad deportiva este fin de semana la policía cubana disolvió con violencia un tumulto de personas reunidas en la noche del sábado por una fiesta en el prado de la habana cerca del capitolio de la ciudad en un vídeo grabado por una ciudadana y compartido por el periodista independiente héctor luis valdés se aprecia como un tumulto de jóvenes se disparció rápidamente cuando unidades policiales los embistieron detienen al reportero de adn cuba actor luis valdés el periodista reportaba la celebración de halloween en habana actualmente se desconoce su paradero